Mujeres refugiadas de afganistán llegan a méxico la secretaria de relaciones exteriores dio la bienvenida a cinco mujeres afganas que solicitaron refugio humanitario en méxico tras la toma del régimen talibán en afganistán este 24 de agosto cinco mujeres afganas arribaron al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y fueron recibidas por marcelo ebrad secretario de relaciones exteriores se trata de cinco mujeres que forman parte del equipo de robótica en afganistán y defienden la igualdad de género detalló marcelo ebrad secretario de relaciones exteriores recibimos a las primeras solicitantes de estatus humanitario en méxico provenientes de afganistán ellas forman parte del equipo de robótica de este país y defienden un sueño un mundo igual de género bienvenidas cabe destacar que el equipo de mujeres afganas ganó el campeonato internacional de robótica y crearon ventiladores para la atención de pacientes con covid 19 se consideró un símbolo del esfuerzo de los derechos humanos de las mujeres afganas destacó marta delgado tras su llegada a méxico las cinco mujeres podrán tramitar una visa humanitaria y una institución ofreció hospedaje alimentación y servicios básicos sin costo